Las emisoras del país dieron inmediatamente cuenta de lo que estaba sucediendo en Panamá con la manifestación de los intentos goreos. Un grupo de estudiantes encabezados por mí partimos de calle 3, avenida Bolívar. Esta es la avenida Bolívar en Colón y ya cuando nos acercábamos al templo mazónico que es este mole de concreto que ustedes ven aquí a mi espalda y el Guaya MCA que está al lado ya se habían producido los primeros combates. Después de los primeros enfrentamientos con la policía de la zona del canal entraron inmediatamente las fuerzas armadas de los Estados Unidos y se ubicaron en la azotea y desde allí comenzaron a disparar, a lanzar bombas sofocantes. Para nosotros fue una explosión de indignación, una combinación de indignación, de humillación y de impulso patriótico. Una mezcla de dignidad, de ira y de coraje del pueblo panameño que se avecinaba y de rabia. Y eso motivó inmediatamente que el pueblo fuera a buscar a los elementos que eran representación de los Estados Unidos para demostrar su disconformidad con lo que se había dado con la bandera nacional y el trato que se habían dado a los institutores. ¿Cuál es el rol de la policía? Puedo decir con toda confianza y sin duda alguna que ningún policía estadounidense, ningún policía zoneíta, entró a territorio panameño. Habiendo dicho eso, ¿qué estaban haciendo? Estaban protegiendo la zona del canal y los edificios dentro de la zona del canal. Ya era alrededor de las nueve, diez de la noche. Y decidimos que ahí estaba muriéndose mucho. Y que la gente por el afán emocional de ir a colocar la bandera estaba cayendo. Y ese curso descontrolado de los acontecimientos no era conveniente por el luto que estaba posándose sobre la familia panameño. Teníamos una inquietud, una angustia horrible, porque a cada momento la emisora anunciaba qué era lo que estaba pasando, qué era de horrible, que caía uno, que los demás heridos, cómo caían, cómo los llevaban, en fin, cómo la policía zoneíta o el ejército ya atacaba al pueblo. Y en el momento que íbamos a cruzar, hicieron una rafa de bala. Pau, pau, pau. Y yo me quedé en el poste, ahí parado. Cuando yo vi que se calmó, tiré, me puse el pie a adelantar el paso derecho. Y cuando vi, pau, me agarraron y caí. Entonces, parece que vi retornando balas. Yo rodé y otro compañero, el que andaba conmigo, le dieron al compañero. Estábamos atrapados en un sentimiento colectivo. Respondíamos, era un estado de ánimo colectivo. Y la prueba está que nos lanzábamos contra las balas a lo largo de toda la noche y al día siguiente, muchos durmiendo en descampado para ir y seguir después en la mañana temprano en la confrontación. El peligro era evidente. La represión comenzó con la policía zoneíta, pero cuando no tuvo la capacidad, o cuando las autoridades americanas pensaron que no tenía la capacidad para contener la protesta panameña, sacaron al ejército y enfrentaron a la población panameña con el ejército norteamericano. Cuando yo vi que un joven iba con una banderita, entonces yo le dije al resto de los institutores que estaban conmigo, este no lo van a dejar pasar, porque ya estaban desembarcando las tropas. Y entonces, cuando el muchacho subió, ya yo estaba al lado de él. Y estando arriba, dispararon con una bazooka, una granada lacrimona que reventó la cerca, me reventó la espalda, la cara, me envolvió, esa era una sola masa de gas lacrimógeno y caía al piso. Y empezaron los primeros tiros. Entonces, cuando yo caía al piso, la gente salió despavorida, pero el único que se acercó, porque me conocía, era Ascanio Arosemena, que me levantó y me agarró por los hombros y me llevó, y de ahí me sacó hacia aquí abajo donde quedaban los buses Saka. Cuando yo empecé a tomar la foto, yo venía atrás de ellos, de los que subieron arriba de la cerca. Al dos lados venían tres muchachos más. O sea, iban a invitar a cruzar la cerca, pero no pudieron ni siquiera subir, porque el fuego era muy cerrado. Entonces, ellos, cuando yo llegué al lado, yo tomé la foto, tomé a casa tomar dos fotos. En el grupo que íbamos sale la noticia de que hay un herido, hay un herido. Y nosotros, que estábamos a la vanguardia, regresamos a ver quién era, qué era lo que estaba pasando. Y en ese entonces, nos encontramos que es el compañero Hurtado, que había sido golpeado por una bomba lacrimógena. Inmediatamente, los más cercanos que estaban allí, Ascanio, otro compañero, Ijo, que le habla que estaba más atrás, tratamos de ayudar al compañero. La fotografía me la tomaron como por aquí, por el medio de la carretera, por aquí, en el medio de la carretera, para allá. Y este Rinky Sucre, posteriormente, después, como me llevó allá, fue testigo de que el primer herido que cayó el 9 de enero, ese jueves 9 de enero, fui yo. Nosotros estábamos tirados en el suelo, había un llano ahí, todos estábamos en el suelo, tratando de protegernos de las balas. Y vemos cuando se llevan a Ascanio herido, tenía un suéter de fumolita, creo que era. Veinte minutos después, colocaron al lado mío a Ascanio Arosemel, que ya venía moribundo, o estaba muriéndome. Es como a la hora y media, ya como a las nueve, por ahí, cuando las emisoras dan la noticia de que ha muerto Ascanio. Más ira, más rabia. Yo no sabía quién me había recogido, porque como no podía ver, me estaba sofocando. Yo no sabía quién era. Pero sí conocía a Ascanio Arosemel, porque era compañero mío, fue compañero mío del Instituto Nacional de primero hasta tercer año. Cuarto, quinto y sexto años siempre nos veíamos en el área, porque él acostumbraba a ir al Instituto Nacional los viernes. Así que él sí me conocía, por eso fue que me recogió. Yo me vine a dar cuenta que era él cuando lo depositaron al lado mío, en el hospital, y el hermano de Ascanio comienza a maquearlo, y cuando me ve a mí comienza a decirme, Ricardo, Ascanio, lo mataron. Y ahí fue donde ya empezamos, me impresionó, comenzamos a gritar. Entonces allí decidimos que la mejor orientación era llevar a la gente para la presidencia de la República. Estamos hablando entre 10 y 10 y media de la noche. Entonces nos fuimos a la avenida de los Mártires, que en ese tiempo se llamaba 4 de julio, y logramos recuperar la atención de la gente. Recordemos algo. Era enero del año 64. Todavía no llegaban las elecciones. Las elecciones fueron en mayo del año 64, o sea, cuatro o cinco meses después. Todavía nos encontramos en un periodo de receso electoral. Y en Panamá, al menos en aquella época, en los periodos de recesos electorales, los partidos políticos perdían capacidad protagónica, liderazgo. Y ese vacío de liderazgo lo llenaban los grupos del movimiento social. Algunos sindicatos de trabajadores, sobre todo aquellos en donde había mayor concentración de mano de obra, como las bananeras, educadores, y el sector estudiante. Pero aquí cada clase llevó sus propios intereses, pero coincidimos en un hecho, que no era ya revisión de tratado, que era abrogación, que era la necesidad de recobrar la soberanía, de una vez por todas. Ahí se produjo medio mundo, pero quien podía hacer un golpe de timón frente a la gente enardecida en la calle era el movimiento estudiantil. Estábamos atrapados en un sentimiento colectivo. Respondíamos, era un estado de ánimo colectivo. Y la prueba está que nos lanzábamos contra las balas a lo largo de toda la noche y al día siguiente, muchos durmiendo en descampado para irseguir después en la mañana temprano en la confrontación. Todo este lado de aquí ya desapareció la cerca. La cerca corría a este área de aquí que nos impedía pasar, que nos impidió pasar al hotel Tíbor, el que está al frente, donde estaba acantonado a las fuerzas del ejército americano. Porque ya la policía en ese momento había pedido apoyo al ejército, porque era demasiado la gente que estaba viniendo. dirigimos el movimiento hacia la presidencia de la república para exigir, requerir, conversar sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y los Estados Unidos. El presidente Roberto Chiari se encontraba ya en ese proceso y ya ellos habían estado conversando sobre la necesidad conveniencia de establecer o de declarar la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Panamá y los Estados Unidos, considerando que había habido una agresión injusta por parte del ejército de los Estados Unidos contra la población panameña indefensa. De manera que cuando la delegación, más que la delegación, el gran público, llega a la presidencia de la república ya dentro del gobierno y el gabinete que estaba reunido se estaba examinando la opción de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Opción que queda consolidada cuando toda esa gente, una parte pidiendo armas, los más emotivos, los más radicales, y otros, los menos radicales, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Allí subió una delegación estudiantil formada por Augusto César Aarón Semena por Eligio Salas, que era el presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios, Augusto César Aarón Semena, que había sido el secretario general de la Federación de Estudiantes, Federico Britton, dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios, estaba y una muchacha cuyo nombre no recordamos, pero esa delegación subió. Abajo nos quedamos Floyd Britton y yo tirando discurso abajo en la planta baja de la presidencia de la República. Se tienen que morir ellos, eso es lo que sentía. Así como nos atacan, hay que atacarlos. ¿Qué pasa? Que esa gente venía así y esta es la cuestión que he vivido durante mucho tiempo. La última vez que relaté eso hasta lloré porque fue una impresión bárbara, una impresión bárbara. Venían ellos caminando, cantando el himno y nosotros para atacar el Tivoli tuvimos que parar la acción y en eso la ráfaga de ametralladora y la gente no sé si cayeron o se tiraron al piso, pero todo el mundo al piso. Eso fue que nunca se me olvidó. Le plantearon el tema a Shari, Shari dijo que él estaba de acuerdo con la ruptura, que le dijeran al público afuera que eso era así y la delegación le dijo al presidente nosotros creemos que ese anuncio tiene que darle a usted mismo, no nosotros. Y Shari no demoró mucho en convencerse y él mismo salió y dio la información. Eso fue una explosión de alegría porque se consideraba que se había dado un paso adecuado frente a las circunstancias que estaban ocurriendo y que además desde el punto de vista táctico era bueno que Panamá tuviera una posición firme de manera que esa posición firme le permitiera lograr que se abriera un proceso de seria negociación con los Estados Unidos. A ver, señor presidente, sí, esto es Lyndon Johnson, quiero expresar nuestro gran placer si el acuerdo se ha sido raro. Señor presidente, aquí habla Lyndon Johnson, yo quería expresar nuestra gran satisfacción al acuerdo que hemos llegado. Como no, si la legislación se le doy las gracias y que a mí también me complace que ambos países hayan encontrado el entendimiento necesario para reablar las relaciones diplomáticas e iniciar gestiones pendientes a eliminar las causas de conflictos que nos habían separado hace algún tiempo. El acuerdo estuvo primero rodeado de discusiones, resultaba muy difícil vista la composición de la organización de las Naciones Unidas que en ese momento Estados Unidos hubiera admitido una negociación bajo el amparo bajo el auspicio de las Naciones Unidas, tema que todavía permanece, por supuesto. Estados Unidos sentía que ese escenario era mejor para Panamá. Lo importante no era quizás el escenario para Panamá desde el punto de vista estratégico, lo importante era que empezara una negociación en serio distinta a la que había sido parte de la característica del siglo XX que era una negociación meramente revisionista. y el presidente que ya era Lyndon Johnson, ya no era Kennedy, el presidente Lyndon Johnson había aceptado que había que resolver el problema eliminando las causas del conflicto, entonces era correcto que Panamá buscara el escenario posible. Sabíamos que Shari era un industrial panameño que tenía sus propios intereses empresariales, familiares, no era ningún antiimperialista ni mucho menos y desde luego para algunos de nosotros fue sorprendente, sorpresivo que Shari hubiera roto las relaciones. Todo aquel colonense que contaba con arma comenzó a disparar. Se ubicaron desde este edificio que era en la parte superior había cuartos de alquiler desde esta azotea de este café Olimpia y en cada uno de los callejones para tener visibilidad. Nuestra primera baja es Carlos Renato Lara que muere precisamente en el centro. Le disparan desde el templo mazónico y dos fueron los que le dispararon. Él era un estudiante nocturno de 18 años. Va a recibir impacto de perdigones y quien lo liquida de manera fulminante es un disparo que le destroza el cerebro. A las once y media, once cuarenta, once cuarenta y cinco por mucho, nos trasladamos a esta, a este edificio y desde la azotea donde teníamos mejor visibilidad pero también nos exponíamos más. Se subió mi hermano con dos más a disparar desde allá Juan Antonio Navas Pájaro. No obstante, al poco rato de haberse subido Juan con el equipo que lo acompañaba sufre heridas de un disparo de perdigones que se le incrustan en el cerebro. Media hora después, por mucho también, aquí en este sector un carro de la Guardia Nacional que se internó ingenuamente su conductor Celestino Villarreta recibe un impacto en el pecho que le destroza el corazón y como quiera que este es un área donde residían los gunas los soldados comienzan a disparar indiscriminadamente gases lacrimógenos y en consecuencia una niña de seis meses que no era cuna muere como producto de esos gases Marisa a la barca seis meses llegó al hospital con sus pañales. cuando ese 11 de enero que caí cuando yo me pegué de la muralla para correr a la asamblea caí en el medio de la calle ahí me va pasando el carro en el hospital me dijeron que tenía una perforación en la rodilla de atrás para adelante a mí no me quedó nada ahí me quedó por un orificio donde me quemó las femorales las arterias los tendores tal 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 cocinado eran como 200 muchachos jóvenes ahí ya no había ningún miembro de la policía de la Guardia Nacional de aquel entonces no había un político no había sino era un movimiento literalmente estudiantil patriótico que no tenía otro fin otro motivo que el país la nación panameña que liberarse de quinta frontera que usara una bandera que no era de aquí lamento todas las pérdidas de vidas que hubo es es terrible pero sucedió lo mejor que ha salido de todo esto es que los Estados Unidos ya no tiene zona del cañón y el pueblo panameño ahora es responsable de su propio futuro yo me siento muy satisfecha porque esos jóvenes que salieron del Instituto Nacional demostraron a la postre que fueron también hombres y mujeres y mujeres también que han escalado puestos posiciones que los han dejado como buenos panameños patriotas y servidores públicos honestos porque aprendieron esas lecciones en el Instituto Nacional eran estudiantes del Instituto bien formados ilustrados no eran eran serios responsables yo creo que eso fue un movimiento de sentimiento patriótico y nacionalista que fue espontáneo que no tuvo ninguna otra motivación que no somos ni nunca seremos ni estado ni estado asociado ni colonia o protectorado ni queremos agregarle más una bandera una estrella a la bandera de los Estados Unidos el objetivo de lograr un nuevo tratado se alcanzó ya Panamá y los Estados Unidos tienen una relación que no está cargada de la tensión emocional de de altas y de bajas que caracterizó esa relación durante el siglo XX el 9 de enero eleva a otro nivel la lucha ya la lucha no es ni por la bandera en sí por mejores condiciones económicas ni por la dignidad en abstracto es concretamente por la salida de los Estados Unidos de Norteamérica de nuestro país en sus tres formas en su con su permanencia en la la militación del canal con su 14 bases militares en nuestro territorio y la recuperación de los territorios adyacentes al canal los Estados Unidos cumplieron cumplieron el tratado las bases militares se cerraron según dice el tratado por Río Cárter la zona del canal se desplomó desapareció el primero de octubre de 1970 179 el gobernador se fue usted no sabe lo que es sentimiento de patria así se lo digo había un hace tiempo vi un señor en el seguro social que me indignó cuando él dijo que esto el 9 de enero por qué fueron allá por un pedazo de trapo ajo y yo me levanté el señor que extranjero que no yo soy jubilado de la zona y eso mal habido que fueron allá eran ladrones que no sé qué eso me indignó demasiado que los propios panameños no tenemos sentimiento patria sinceramente eso como sentir algo que más o menos cuando usted un extraño le pegue a un hijo suyo y usted se hierve la sangre y va a pegarle a ese hombre por maltratar a su hijo eso es como si fuera algo más grande que los propios hijos de uno la patria si usted une una circunstancia con la otra le va a dar por resultado que la fecha pudo haber ido perdiendo alguna significación las nuevas generaciones no la conocen no la viven en algún momento se tomó como día puente y eso no es correcto nosotros tuvimos la oportunidad de hacer lo que hicimos en nuestro momento la vida nos dio esa oportunidad estuvimos ahí ves y yo siento que cada cosa tiene su tiempo ahora hay otras generaciones este es otro país el mundo ha cambiado y me siento orgulloso me siento complacido conmigo mismo que pude cumplir con mi misión de fotógrafo de frente de aquellos años hoy eso es parte de la historia de Panamá es lo poquito que me puede dejar de lo mucho que me ha dado Panamá es que esa esa fue la misión de nuestra generación y pocas generaciones terminan y cumplen una misión la nuestra la cumplió vuelvo a nacer y vuelve y mil veces me pueden matar si es que no me mataron pero lo volvería a hacer lo volvería a hacer ¿ah? por la soberanía de Panamá total total nosotros no tenemos que depender de nadie ahí está la prueba por supuesto por supuesto que valió la lucha el canal hoy día es nuestro por supuesto que valió la lucha los recursos que le entrega el canal a la sociedad panameña son superiores a lo que obtenía Panamá en años anteriores de la firma de los tratados del canal y de la neutralidad de 1977 y que entró en ejecución en 1979 fueron muchísimos miles de personas que actuamos del mismo modo de la misma manera unos más otros menos el país entero merece ese reconocimiento le voy a decir francamente no me arrepiento no me siento cobojado por esa parte me siento regocijado me siento orgulloso de haber participado solamente me queda pedirle a Dios que me alargue la vida para conmemorar muchos años más la historia se dividen en dos antes del 9 de enero y después del 9 de enero después del 9 de enero otro gallo cantó porque ya no era posible ir dándole tanta vuelta a una reclamación justa como era la de Panamá en su ciudad bandera 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 Te contesto, hermanito.